Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me sientas sola Sin ganas de vivir Cuando mi pelo alcanzo Para creer que estás ahí Y cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Papá Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo 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 Conmigo Te lamento y te llegaste tú, no puedes ayudarte Camina conmigo Padre, camina conmigo No me dejas sola Señor, que no me dejas tú me puedes ayudar